A través de la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, se conoció que el comisionado general, Sukov Serrano Pérez, jefe de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, fue nombrado subdirector de esta institución policial. El nombramiento de Serrano Pérez se hizo público mediante el Acuerdo Presidencial número 168-2022, publicado en la Gaceta número 220. Cabe señalar que el oficial, el pasado 19 de septiembre del 2019, fue ascendido a comisionado general en el acto del 40 aniversario de la Policía Nacional. Asimismo, en la Gaceta Diario Oficial se conoció el nombramiento del comisionado general Adolfo Joel Marenco Corea en el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano. El nombramiento de Marenco Corea se hizo público este miércoles 23 de noviembre mediante el Acuerdo Presidencial número 167-2022, publicado en la Gaceta. Para Noticias 12, Luisa Centeno.